¡Muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo episodio de Doble Doble! Estoy con lo justo, con la voz llegué al episodio número 100 de nuestro queridísimo producto que hacemos con tanto amor, con tanto cariño, con tanto esfuerzo y trabajo. Yo soy Nicolandi y a mi costado, no en frente mío, porque estamos grabando una situación bastante peculiar, está Ignacio Pablo Barrón, y yo le pregunto, primero, ¿cómo estás? Y segundo, ¿cómo estás, pero físicamente? ¿Cómo estoy? Espectacular, recargadísimo de energía, acabamos de terminar un notón. ¿Y cómo estoy físicamente sentado en el asiento del pasajero? Del copiloto. Sí, del copiloto de tu auto. Sí, estamos grabando estos pisos en el auto, nos pareció apropiado, para no perder demasiado tiempo. Hoy no están Manu Simón ni Mateo Felipe Caballero por Load Management, los hemos cuidado para el episodio número 100, pero sí está Ivo con nosotros, a quien vamos a dejarlos saludar. ¿Cómo va, muchachos? ¿Todo bien? Bueno, Nachi está al lado, yo estoy atrás, estoy sentado en la sillita de Tini. Bastante complicado fue entrar, pero ahora no sé cómo va a salir. Entré. Bueno, todo lo que entra tiene que salir también. Bueno, ahorita hay un garrón que estés mirando para atrás, porque la sillita de Tini está como mirando para atrás, pero bueno, lo vamos a llevar a pasear. Bueno, tranquilos, tranquilos que Esteban Batista no fue grabado en este auto, sino en el polideportivo de San Lorenzo, así que lo único que resta es disfrutarla, escucharla, me parece que está muy buena. Bueno, vamos a agradecerle principalmente a toda la gente del Club San Lorenzo que nos abrió sus puertas, nos dio un lugar para grabar, gracias a ellos nos trataron de lujo. Y mil gracias a Esteban, pero bueno, dejemos los agradecimientos para el final y por qué no, pasamos directamente a escuchar la charla con Esteban Batista. Bueno, tal y como prometimos, episodio número 100 de Doble Doble, te tocó estar en el número redondo. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y no sé si fue a propósito o no, pero bueno. ¿Cuál propósito? No está programado contar esto, pero cuando empezamos con este proyecto hace dos años con Nacho, hicimos una lista tentativa de invitados que nos gustaría tener, muy corta. Y vos estabas dentro de esa lista porque, por la generación digamos, porque marcaste un poco la generación nuestra, nosotros trabajamos en ESPN, durante mucho tiempo tuvimos que cubrir tus partidos, entonces un poco por eso te habíamos elegido. Estuvimos viendo un montón de entrevistas tuyas, preparándonos para esto, y vimos cómo te hicieron tirar los dados, te hicieron calentarte, te hicieron tirar tiros, te tiraron centros para que te defiendas, te mostraron videos de tu abuela. Y todos te preguntan lo mismo. Así que vamos a arrancar con esto. Te vamos a dejar que vos descartes dos preguntas. Hay dos preguntas que no te vamos a hacer. ¿Cuáles querés que sean? ¿Qué diferencia hay entre la NBA y el Basket FIBA? Perfecto, esa no estaba. Perfecto, no estaba. Ya estamos bien. Y qué tan lejos está, vamos a decir, qué tan lejos está la NBA, ¿no? Esa es una pregunta que era, ¿cómo era? O sea, la repetí creo que por años y años y años, que era algo que, bueno, ya apretaba play y salía solo, ¿no? Bueno, ¿cómo viene la vida en Buenos Aires? ¿Te gusta la ciudad para vivir? Ya estás hace un ratito acá, te tocó estar en el instituto obviamente antes, pero ahora estás en San Lorenzo. ¿Dónde estás viviendo, por ejemplo? Bien, estoy acá en Caballito, o sea que la adaptación ha sido buena, poco problema con el idioma, pero, no, obviamente que muy bien. La verdad que la zona en que el club tiene los apartamentos es una zona muy linda, muy tranquila y aparte también estoy vivo a una cuadra de lo de Matías Andes, que es amigo mío ya de muchos años y, bueno, es una suerte también coincidir y estar tan cerca, porque, bueno, es como un cierto apoyo. ¿Qué pro y qué contras le encontrás, por ejemplo, a vivir en Montevideo? Los pros es que es una ciudad muy tranquila, es más que nada, creo que yo no lo digo despectivamente, sino muy orgulloso de que es como un pueblo, ¿no? Porque es una ciudad a nivel mundial, obviamente, súper pequeña y eso obviamente tiene las cosas buenas de la tranquilidad, yo qué sé, de cruzarte la ciudad en 15 o 20 minutos. Claro. A pesar de que a veces cuando uno pasa mucho tiempo ahí es como que igual se estresa. A mí ahora me pasa, digo, cuando estoy acá que de repente tenés que cruzarte, no sé, ir hasta el otro lado de la ciudad, es imposible. Digo, pensás que yo me quejaba a veces en Montevideo que demoraba media hora. Y, bueno, la sensación de estrés, de no conocer también, en Montevideo obviamente que no me pasa, así que son de las cosas más positivas que creo que tiene la ciudad. Bueno, y ahora ya estás en Buenos Aires, estás instalado. ¿Qué te llevó, o sea, qué te atrajo de San Lorenzo para decidir volver a hacer otra temporada más en la Argentina? No, la respuesta es muy fácil. Venir a San Lorenzo implicaba tener muchísimos desafíos con grandes aspiraciones y, bueno, creo que hoy por hoy San Lorenzo es la mejor organización en Sudamérica por lo que ha hecho consecutivamente estos últimos años en la Liga Nacional y también en la Liga de las Américas. Y, bueno, la idea y el objetivo era mantener eso y poder ser parte de un equipo que tenga esas aspiraciones, que tenga ese respeto a esta altura de mi carrera. Era algo muy motivante, muy bueno y, bueno, y también tiene la cercanía, ¿no? Que estoy a dos horas de mi casa y a veces cuando tenemos algún día y medio libre o un día... Aprovechás y... Y, bueno, si hay que cruzar, se cruza el charco y estamos ahí. Bueno, hablábamos un poquito fuera del aire que te tocó viajar a Ohio para jugar contra Cleveland. ¿Qué sensaciones tuviste cuando volviste a entrar a una cancha NBA después de tantos años? Y encima de cruzarte, yo no me acordaba o no tenía raconto de que tenías buena onda con Ced y Osman. Sí, en realidad, bueno, fue... Era como revivir, aunque sea por unos días, hacer un flashback en la mente de lo que había sido cuando había jugado ahí y yo lo decía medio en broma, medio en serio, que era hasta el dolor, o sea, seguía igual, ¿no? El dolor, el parqué, todas esas cosas del estadio, la NBA. Aparte, justo te tocó una cancha nueva, encima. Sí, remodelada, que la verdad que era espectacular. Yo a veces pensaba que ya no había más margen de mejora y la verdad que te siguen sorprendiendo porque ya es hasta absurdo. Ya es, a ver, creo que la competencia, a ver quién pone una pavadita más porque ya no hay lugar más para mejorar, para poner más comodidades, para... ¿Qué te sorprendió que hayas visto ahora? Algo de lo nuevo. Y, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba, los equipos tenían una cancha de entrenamiento, o sea, con todas las comodidades, con todo, no, ahora tienen dos. O sea, pegada una, como se ve a veces, que en las cosas, que están las dos canchas... Nos tocó ir a San Antonio hace poquito, retiro la camiseta de Manu, y están las dos canchas pegaditas. Exactamente, bueno, ahora es lo que se estila tener dos. O sea, ya con una estaba bien, pero ahora tenés dos. Y la liga cambió bastante desde que vos estuviste en Atlanta hasta ahora. Y los lujos, me imagino que fueron creciendo, como vos decís, pero cuando te fueron a buscar al aeropuerto, te tuviste que subir una limusina. ¿Te habías subido alguna vez una limusina antes? No, ni siquiera me había llegado en primera, ni siquiera había viajado en primera. Entonces ya el viaje para mí empezó espectacular desde que llegué al aeropuerto de Montedeo. Me acuerdo que, bueno, fue bastante papelonesco porque tuvimos como una hora y media perdida cuando llegamos a Atlanta. Aeropuerto gigante, ¿no? Sí, aeropuerto gigante. Es un hub, ¿no? Y bueno, con el dominio inglés que teníamos los que fuimos, que era menos 25. Nada, nos terminaron encontrando a la hora y media. Ya pensé que no me hubiera buscado nada de nada, ¿sí? Y bueno, nos metimos en una limusina y era como, viste, no sé, yo tuve creo que 4 o 5 meses en una nube, en una burbuja, porque claro, era, llegabas a los entrenamientos, la ropa que había, las zapatillas que había, te preguntaban qué marca querían. No sé, viajábamos y viajábamos en el avión privado, los hoteles en que viajábamos, eran los que nos quedábamos. Era, iba el parking y los autos de mis compañeros que eran, todos los días que había uno diferente. Y obviamente que esas cosas, yo con 22 años recién cumplidos, te podrás imaginar que todos los días me sorprendía algo. Eso te quería preguntar, ¿qué fue lo más excéntrico que le viste a un compañero de la NBA? No sé, varias cosas, yo qué sé. Por ejemplo, me acuerdo Spirit Clackson, que era un basecito de chiquito. Me acuerdo que eran un martes, un miércoles, mañana, 11 de la mañana, el tipo con un jogging de Atlanta, pantufla, una pulsera de oro que te encandilaba, el reloj igual y una cadenita. Y le digo, che, ¿cuánto sale todo eso? Y empezó a sacar la cuenta, uno 40, el otro 45, el otro, no sé, 120, tenía como 120 mil dólares. Pero en pantufla. Pero en pantufla y en deportivo, tranquilo. O sea, un martes de mañana, imagínate. Y ese era Spirit Clackson, ¿no? Sí. ¿No era? No, y bueno, después de eso, qué sé, no sé, el Sasa Pachulia, que era con el que el primer año tenía, bueno, bastante onda, porque bueno, era moda fuera. Era de afuera, claro. Blanquito, todo, viste. Sí, sí, sí. Los guayes. Se tenía como en casa. Entonces, nada, me acuerdo que el flaco se iba al shopping y de repente cae una camperón, una, no sé, que joraca era. Ni el nombre de la prenda, ¿sabes? De piel, viste. ¿Cuánto vale eso? 4.500 dólares. Yo me agarraba la cabeza porque en mi cabeza no existía que una campera te costara 4.500 dólares, ¿no? Pero bueno, él tenía un buen contrato y nada, le gustaba ese tipo de cosas, ¿no? Que aparte ahí son bastante más cotidianas que en otro lado. Y es que el consumismo está ahí a la hora del día. Somos más terrenales y cuidamos un poco más. ¿Qué onda con Sasa Pachulia? ¿Fue picante del minuto cero cuando lo conociste? Porque viste que ahora está como medio mal visto en la liga que medio mala leche. No, era medio, yo qué sé, no sé, el primer año nos llevamos bien y después entre que hubo una broma era medio calentón. Y nada, terminamos, terminamos muy bien. Ah, ¿no? No, no sabíamos nada. ¿No sabías? No, no, lo pasa que bueno, a veces boludeábamos en la joga de vestuario y a él no le gustaba que lo boludearan. Y a mí me metían dos fichitos y yo era lo más pendejo y nos hacíamos broma y un día... Se picanteó. Se picanteó un poquito, así ya pasó. Y vamos a dejarla ahí. Y la dejamos ahí, está todo bien. Después nos cruzamos en Europa y obviamente está todo bien, pero es un personaje. No sabía que te iba a dar. Yo tampoco. Más allá de lo excéntrico, de los gastos y de la plata, llegás a una liga, a un equipo en donde están Joe Johnson y Josh Smith. ¿Cómo era verlos todo el día entrenar atléticamente? ¿También te llamaba la atención igual que las excentricidades verlos jugar? Mirá, a mí me pasó que yo no sé... A ver, cuando yo llegué no era que tampoco, viste, que era el recontra seguidor de la NBA. Más o menos me iba enterando ahí sobre la marcha. ¿Qué pasaba? No, hay una realidad. Tampoco había tanto consumo acá para poder acercarse. Sí, era el 2005 y obviamente tampoco era que Atlanta era el super equipo. O sea, no llegaban tampoco todos los partidos y yo tampoco era bastante desastre en ese tipo de cosas. Pero bueno, cuando estaba ahí obviamente sabía que Josh Smith había ganado el torneo de las volcadas. Y yo me acuerdo que, no sé si fue la tercera práctica por ahí, que la recibo más o menos por el libre y me voy a... O sea, imagínate, el libre al aro era un pique y bandeja. Y Josh Smith creo que venía por el medio de la cancha. No me pregunté cómo hizo, pero el tipo me metió una tapa que la reventó contra el tablero. Y yo hasta hoy estoy tratando de adivinar de dónde salió, de dónde apareció. Ah, no le bró y húdala. No, no, fue una bestialidad. ¿Viste la cámara de seguridad a ver si lo podías ver? No, sí. ¿Qué pasó acá? No sé, no entendía, no entendía dónde había salido. Y bueno, después obviamente las cosas que me sorprendían era verlo que el tipo... Me acuerdo que, no sé, estábamos antes de jugar y el flaco comiéndose las alitas de pollo, ¿viste? Rebozadas, esas fritas, ¿no? Sí, o sea, 40 minutos antes viste comiendo balita y después salía y se ponía el aro en el cuello. Una vez casi se parte la cabeza con el aro y yo no entendía, no me entraba en la cabeza cómo... Yo creo que olía el pollo y ya estaba... Ya te caía pesado. No, ya estaba condenado a jugar como el objeto, o sea, porque a ver, no había chance de que comieras o olfatearas eso y pudieras jugar tranquilamente. O sea, los tipos, no importaba nada, iban, saltaban, jugaban. Comían pollo, pizza y listo. Y otro detalle importante, llamativo, con respecto a la NBA, a diferencia de otras ligas, es que las concentraciones son libres. Claro. Vos podés hacer lo que quieras, nadie te controla, podés entrar al hotel, salir, nadie te dice nada, no como quizá en Europa o mismo acá, ¿no? No, en realidad sí. O sea, es muy profesional, por alguna manera decirlo, porque bueno, ellos dejan... ellos obviamente dan por descontado de que cada jugador sabe lo que tiene que hacer, los momentos que tiene que descansar, y no hay esa rigurosidad que tiene de repente en Europa, que es más todo disciplinado, comemos a las 9, a las 11, todo el mundo en la habitación, y bueno, y acá era más libre todo. Me acuerdo que cuando viajábamos, llegábamos a la ciudad el día anterior del partido, no sé, a las 4 o 5 de la tarde, y te decían, bueno, mañana a las 10 y media sale el autobús para la práctica y vos eras libre de ir a comer donde quisieras, acostarte a la hora que quisieras, no compartías la habitación con nadie, porque cada jugador tiene su habitación, entonces tenías plena libertad de, no sé, si querías ir a comer con un amigo, un amigo, si te querías quedar en el hotel, te comías en el hotel, si querías salir a comer solo, comer solo, o sea, eras libre de hacer lo que se te ocurriera. Eso yo imagino que para el local, o para el que estás hace mucho tiempo, le da libertad, pero en tu caso, capaz te sentías un toque más solo, ¿o no? No, mirá, yo en realidad pegué muy buena onda con Josh Childress. Sí, salimos de una anécdota que se viene dentro de un poco. Sí, bueno, no sé, hay varias, pero... Y él, la verdad que en ese sentido siempre, bueno, trataba de, bueno, cuando llegábamos a la ciudad, a lo que sea, íbamos a dar una vuelta por el shopping, a comer, o... Te mostraba algunos puntos, digamos, importantes. Sí, en realidad íbamos a dar una vuelta, o sea, salíamos a hacer algo, dependía, obviamente, de la ciudad y las cosas que se pudieran hacer, porque también, obviamente, hay ciudades ahí que en invierno prácticamente no podés ni salir, porque... Vos, Minnesota, no podés ni ir a la quina. Claro, Minnesota, Indianápolis, o sea, llegás al hotel y te quedás, no hay mucho misterio, no hay mucha mágica. Y no tenés ganas de salir tampoco. Exactamente, entonces, trataba de, bueno, desde el primer momento estuve bien acompañado, en ese sentido, y bueno, y siempre iba ahí bajo el ala de alguno. Bueno, ese primer año, generalmente a los rookies les suelen hacer cosas bizarras o raras, extrañas, a vos te jodieron, te picantearon para hacer algo, te hacían, no sé, por ejemplo, ir a buscar café, comida. No. ¿Más de la hora eso o ya estaba en ese momento? No, ya estaba, sí, me acuerdo que Tyron Luz había calentado un poco conmigo porque yo quería que le llevara los bolsos siempre. ¿Qué es eso? Y yo, o sea, era, viste, a ver, de... A tener un número como en un pancho. Claro, o sea, una vez le dije que no, medio joven, se quemó, viste. Pero no, gracias a Dios no pasé por esas cosas porque sí, obviamente, de repente iban y te llegaron el auto de pop o, viste, o te hacían ir con una mochila, no sé, de Barbie o te hacían cantar o bailar el primer día que... Sí, sí, adelante todo el mundo. Claro, exactamente, ese tipo de cosas. Y yo más o menos la saqué bastante bien porque no... ¿Pero la piloteaste o te rebelaste? ¿Cómo fue eso? No, bueno, me hice el boludo. En realidad, como, viste, como era extranjero, no hablaba mucho inglés, me hacía el... Y encima estaba Childress, que era pick 6 del draft, venía con todas las luces. Josh Childress estaba ahí. Sí, bueno, era el 5 ahí, pero él ya había jugado, o sea, eran del año anterior. Y estaba, o sea, era un equipo bastante joven, estaba Josh Smith, estaba... Bueno, Pachulia era segundo año. Pachulia era segundo año. ¿Qué más? Estaba Roy Alivey, que estaba asistente en Nueva York ahora, estuve a Mayer, Salim estuve a Mayer. Hay que ver si sigue laburando ahora en Nueva York porque también me encanta la cosa. No sabemos, o sea, en cualquier momento entran todos a LinkedIn, ese equipo está ahí abriendo LinkedIn a pleno. Pero una cosa era estar en Minnesota la noche y otra cosa era estar en Miami la noche. Eso, por ejemplo, que te liberen la concentración estando con Miami y con Childress ahí. ¿Era, iba en detrimento de vos como profesional o de ustedes en general? Y era mucho más motivante la de Miami que la de Minnesota. Eso seguro. ¿Qué jugó en Miami, por ejemplo? ¿Qué salía en Miami? Y el segundo año fuimos a, no sé, me acuerdo cuando llegamos al hotel, dice Tyron Lee, bueno, hoy a las 11 nos juntamos acá y salimos a, no sé, era como un pub, una cosa así, estaba Michael Jordan ahí también. Ah, tranquilo. Tranquilo, sí. Por eso le retiraron el número de la camiseta en Miami. No, pues la verdad que yo no entendía nada, obviamente, no. Yo iba acompañado ahí, aparte salió todo el equipo. Este, y fue, obviamente, que te podrás imaginar cuando llegue y estaba el monstruo ese. O sea, vos sos el uno en lo que haces. Y encima, o sea, imagínate, yo me vuelvo loco si lo veo a Michael Jordan. ¿Se te caen los mandalones, no? Sí, a ver, también, obviamente, tampoco podés hacerte... Claro, no podés hacer el fan de Wanda, ¿no? Tenés que estar ahí, tranquilo, hacerte como que bueno, tal, normal. Sí, todo bien. Todo bien. Me pasó también, por ejemplo, cuando una vez con Shaquille O'Neill y Winway. Pues claro, entre ellos, obviamente, son amigos, conocidos. Entonces, a veces se juntaban entre los partidos y a veces, obviamente, yo... Me decían, vamos y vamos y de repente era encontrarnos con estos tipos. Y claro, yo me quedaba ahí. No podía creer que estuviera a medio metro de esa figura, ¿no? El mejor prego de tu vida lo metiste en Wanda. Claro, igual me lamento porque en esa época, viste, no era como... Ahora que los teléfonos eran con... No tenía teléfonos con cámara y nada. No ibas en Cana ni loco. Las selfies que habrán salido, si no... No, que me perdí. Claro. Como podés imaginar, los recuerdos, pero bueno, los tengo en la memoria. Tenías que ir con la de 2 megapíxeles. Claro, por un lado mejor. Con la de Rollito. Por un lado mejor, porque andás a ver la foto que podrían haber circulado. Sí, va. Claro, por eso digo, no vas en Cana ni loco en esa época. Ahora a Harden sale una foto cada dos días. No, bueno, pero seguramente hubiese guardado muchos recuerdos de, bueno, de guardar ese recuerdo fotográficamente, ¿no? Pero... Sí, tal cual. Nada, la verdad que eran experiencias únicas que me sorprendían. Claro, yo no me esperaba que eso fuera a pasar y de repente me encontraba con esas situaciones que no entendía nada, la verdad. Y te llevo un poquito al juego. Durante la primera temporada jugaste quizá un poco más de minutos y al principio se te hacía un poco duro el tema de las faltas. Puede ser, era lo que a mí me tocaba observar cuando me tocaba ver los partidos. ¿Qué jugador sentías que te llevaba a ese extremo, que te costaba mucho marcar? Si bien quizá no jugaste muchas veces contra cada uno, vos sabrás. Y el que más me... O sea, me acuerdo que una vez me volví a medio loco, que fue el partido de Elton Brand en los Clippers. Uf, durísimo. Claro, pero tenían 25.000 recursos los tipos. O sea, era... Uno a veces lo ve por la tele y se cree que las cosas son fáciles, o que la NBA no defiende ni nada, y los tipos son... Se te demoran medio segundo, te taponean 25. O sea, tienen ofensivamente 25 maniobras. La verdad que yo era joven también, obviamente, y era como a veces como que estaba medio perdido, la verdad, porque me costaba encontrarle la vuelta. Y nada, había noches que te volvían locos, la verdad. Y Shaquille O'Neal, obviamente, por un tema físico. Bueno, de eso te queremos hablar. Está el video, el que es medio curioso, lo podés buscar. Tuviste un choque con Shaquille O'Neal, que como que te choca una escania de frente, más o menos. ¿Cómo fue eso? Nada, ahí creo que volvían a hacer, porque, sinceramente, cuando me estoy cayendo, o sea, me doy cuenta de la situación de que él también pierde el control y que yo, lamentablemente, había quedado en el medio, entre el piso y él. Y bueno, cayendo sin control, con esa mole humana arriba. Dice un tipo de 2,7 metros, ¿no? No, no, pero sinceramente pensé que me iba a desnucar, porque cuando caigo, o sea, no tenía ningún apoyo de nada. O sea, me di cuenta que en ese segundo que se me pasó la vida, que estaba cayendo como el orto y... ¿Te diste la cabeza con el piso también, o no? Sí, me partí, tenía un tremendo chuchón. Yo, sinceramente, pensé que me iba a aplastar. ¿La quedabas ahí? Sí, sí. Aparte, bueno, se me dobló la rodilla completito, ¿no? O sea, no sé cómo no me pasó nada más grave. Bueno, después tuviste, obviamente, unas semanas en los Celtics, entre pretemporada y el arranque, en un plantel con también tipos pesados. ¿Qué te shockeó de lo que viste ahí? Sabemos, y ya lo contaste muchas veces, que no estabas para agitar la toalla, que querías jugar al básquet, y por eso terminaste tomando la decisión de irte. Pero de lo que pudiste ver, que a la postre sería un campeón de la NBA, ¿qué fue lo que más te impresionó? Nada, ese equipo era tremendo. A la postre salió campeón ese año. Y lo que más me sorprendió fue, bueno, yo llegué y obviamente era un jugador más del montón ahí. Y, bueno, tuvimos la suerte de haber ido a Europa a hacer la pretemporada. Y me acuerdo que, bueno, entrenábamos un turno y de tarde con Kevin Garnett nos juntaba todo y nos llevábamos, íbamos a caminar, a cenar, salíamos de recorrida por la ciudad ahí en Roma. Y yo qué sé, yo muchas veces nos quedamos en la escalera del hotel con Kevin Garnett, con Big Baby, con Rondo. Y yo a veces decía, estos pibes me están hablando a mí. Claro, estoy acá con estos pibes, pero hablando como lo que en realidad era lo que era. Me acompañaron de equipo y obviamente no era... Y yo decía, estos tipos, Kevin Garnett, claro, le preguntábamos, ¿qué onda? Y decía, no, a mí me encanta estar acá porque en Estados Unidos no puedo ir a McDonald's. El flaco nos sentábamos en la escalera de la Plaza España en Roma y sentado como cualquier grupo de amigos que está ahí, nada, todo tranquilo. Sí, sí, un pibe que es famoso desde que estaba en el secundario. De repente venía uno a sacar esa foto y lo boleteaba mal y decía, no, no, no quiero, no quiero. Y ahí es como que entendés que realmente... Lo que generaba el flaco. Nada, que tan podrido de que le pidan la foto, que los tipos también son normales y quieren estar tranquilos con sus amigos, con sus compañeros, rompiendo las pelotas, sin que nadie te joda. ¿Qué onda el Big Baby? Tiene gran fama de buena onda, de tipo divertido, agitador de vestuario. Era tremendo. Aparte era el año de rookie y me acuerdo que era muy gracioso, o sea, un tipo muy cómico ya por... Ya su cuerpo es cómico. Su confección física era muy cómica y aparte él era un cago de risa constantemente, o sea, siempre boludeando, le hacían hacer cosas. Me acuerdo una vez le hicieron comer una pelota de wasabi y eso, ¿viste? ¡Oh! Era una animalada, la verdad. Y lloró, ¿no? Sí, o sea, le sudaba, le caían lágrimas, o sea, pero el tipo, ¿viste? La verdad que era muy, muy gracioso y fue para mí una pretemporada que, o sea, también tremenda porque vivimos muchas cosas, situaciones cotidianas así que, bueno, que vos no pensás que la vas a vivir y claro, en definitiva son todos personas, se caen de la risa como todo el mundo y hacen lo mismo chiste que cualquiera. Claro, y a Rondo lo conociste poco, estuviste esas semanas con él. ¿Puede ser una sensación personal? No es el típico, no era el típico rookie, ¿no? ¿Tampoco? No, 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 era... Tiene mucha personalidad, también muy buen loco, pero obviamente que... Picante. Sí, picante y bueno, en la función que... en la posición que juega necesita tener esa personalidad, ese liderazgo por si de alguna manera que obviamente ya lo tenía ahí. Bueno, tuvo un año de dominio tremendo siendo rookie como base y en Estados Unidos hay una especie de moda que es que cuando entrevistan a un jugador que jugó con Garnett siempre tienen una anécdota espectacular para contar de él porque es un enfermo del entrenamiento, es un enfermo de cómo le habla a la gente, es muy divertido. Vamos a darte la libertad de que nos cuentes las anécdotas que vos quieras de Garnett. Si es un estreno, bueno, no podemos pedir más, ¿no? No, en realidad, a ver, yo la anécdota que tengo con él son... o sea, yo tampoco estuve... No, no, quizás lo viste hacer algo en particular que te llamó la atención. O sea, los detalles que tuvo conmigo que, bueno, o sea, anécdota me acuerdo bueno, eso cuando, no sé, por ejemplo, que venían a sacarse una foto y el flaco lo... Limpiaba. Lo limpiaba así de una y el flaco no se movía un pelo. Después que salíamos y pagaba toda la cena siempre tenía una tarjetita esa que habilitaban en todos lados. Y nada, después lo que me sorprendió fue que el tipo, cuando yo me voy y que, bueno, que él me dice bueno, apuntame tu mail, así me lo pasás. Y yo... La típica cosa que uno se piensa que lo hace, viste, por compromiso. Que no se corte y después se corta. Claro, como diciendo che, dejame tu número, así... Porque ese día que yo me voy él me lleva al hotel. O sea, de la... en la cancha de entrenamiento al hotel, me llevo a él. O sea, imagínate quién me hizo de Uber, ¿no? Fue de Fercho. ¿Tuviste de Fercho a Garnet? Kevin Garnet fue Uber tuyo. Fue Uber, mío. Ese es el título del título, ¿no? Claro, lo tenía de chofer. Sí, sí, sí. Este, sí, seguro que estaba chiquito, no llegaba a fin de mes y después de entrenar hacía unos mangos de Uber. Este, y me acuerdo que bueno, íbamos hablando, no sé qué. Y me dice, bueno, dejame, no sé qué. Ah, yo le digo, sí, sí, no sé qué. Seguimos hablando y cuando me iba a bajar del auto me dice, che, pero no me dejaste el... no me apuntaste el mail. Vale, andá, tomáte los puntos. Se lo apunté. Y la típica cosa es que, bueno, esto en la primera lavada de que le pegue al auto va a volar el papelito a la mierda. Y listo. Es entendible. Claro, era lo más normal y esperado. Y me acuerdo que tal, después de los 3 o 4 meses por ahí, yo estaba en Israel, en Maccabi. Ahora sí, correo. A veces cuando el miro, que tampoco es todos los días, correo no decía, big ticket. Vos pensaste que era una empresa de estas entradas. Qué mierda será esto, big ticket, no sé qué. Pum, lo abro. Me dice, hey, what's up, no sé qué, cómo andá, todo bien, soy yo, Kevin, KG, soy KG, bueno, quería ver cómo andaba, te escribo para ver qué onda, cómo te estás yendo, no sé qué. Excelente, bueno, vuelvo loco. Claro, lo tengo ahí todavía, ¿no? O sea, lo tengo el mail todo guardadito. Y nada, le contesté, todo bien. Bueno, le pregunté, no me acuerdo si él había tenido familia, eso, y me respondió, y bueno, me respondió unas líneas, yo también, y tal, quedó por esas. Pero digo, bien el tipo en... No sé en qué momento se le ocurrió pensar en cómo andaba, o sea, los tres meses, viste, que ya está, ya fue. Y la verdad que me sorprendió porque, bueno, fue un gesto que tampoco tenía ni siquiera por qué, y más una superestrella de estas, y la verdad que el tipo, un craft. Y hace poco le mandé un mensaje en Instagram, le pongo, ¿cómo andá? ¿Te acordás? Sí, cómo no, me acuerdo, no sé qué. Bueno, de vuelta, ¿no? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo va todo? No sé qué, bueno, todo bien, bien. Qué buena onda. Un gran, un fenómeno. Y desde Israel, pispiabas un poco como le iba a los Celtics, miraba diciendo, puta madre, me estoy llegando fuera de esta fiesta. Sí, obviamente que lo seguía y eso, y nada, me he alegrado por las personas que había conocido, que la verdad que eran muy buenas, y bueno, obviamente que me puso contento que pudieran conseguir el campeonato. Yo no me dio ninguna lástima, o muchos de mis amigos me decían, che, si te hubieses quedado, hubiese tenido un anillo en la NBA, y sí, pero no hubiese sentido, claro, era como, era un anillo que, bueno, que no era tuyo. Claro. O sea, no me he sentido partícipe. Parte completa. Claro. Acá Nacho es fanático de las zapatillas, pero es fanático a nivel que a veces me da miedo. Y te queremos preguntar, solo para hacerlo bavear un poco, ¿qué zapas te trajiste a Yara? ¿De quién? Y tengo varias, porque bueno, ahí era como que no se, o sea, no se cambiaba en camiseta, o costaba más cambiarse en camiseta, no sé si era aquel. Ahora ya la moda capaz que cambió. Entonces, se cambiaban las zapatillas, o te regalaban las zapatillas. Yo tengo la de Ben Wallace, la de Chancey Billoff, la de Vince Carter, la de Elton Brand, la de Ginobili, la de Shaquille O'Neal, la de Will Harrington, la de Kevin Garnett, la de Joe Smith, la de Joe Johnson, obviamente. Estoy anonada. ¿Estás bien, Nachi? Estoy anonada. ¿Qué les hago la próxima pregunta yo? Porque te veo. Quiero una foto de eso. Pará. O la de Ray Ale, imagino que sacaste una caja de seguridad en algún banco de Montevideo y están todas guardadas ahí, ¿o no? Sí, sí, están todas bien guardadas. Están todas juntas. ¿Cuál es la que más te gusta? O la que tiene más significado. Y la de Shaquille O'Neal, porque es una canoa, es una cosa pelotuda así, es una bestialidad. Y están todas obviamente firmadas, son todas personalizadas, porque los monstruos de estos tienen todo. Sí, sí, Player Exclusive. Claro. Y es tremendo. La verdad que una de las cosas que pienso hacer cuando me retire es tratar de buscar un lugarcito para tenerlas ahí. Para recibirlas. No guardadas en un bolso. Claro, una suerte de museo. Nachi te parece estar al living de la casa, si querés. Bueno, después tu carrera siguió en Europa por un montón de equipos y lo que te queremos preguntar es si vos forzabas un poco la idea de irte, de cambiar de ciudad o es algo que se fue dando en tu carrera. ¿Cómo fue eso? Pasar por tantas ciudades, tantos países. Sacándolo de Rusia, ¿no? Sí, bueno. O sea, eran cosas que se iban dando. A mí, la verdad, sinceramente me gustaba el hecho de cambiar de aire, de cambiar de ciudad. Disfrutaba mucho, obviamente, cuando me gustaba la ciudad. En Rusia fue bastante complejo la situación, pero después era algo que me llamaba la atención, que me divertía, que me motivaba. Obviamente que una, por más a veces que se plantee las cosas, no se dan o dependen de otros factores. Y la verdad que a mí me tocó la suerte de haber estado muy bueno en equipo de Europa, en los mejores equipos de Europa y, bueno, y da la casualidad que esos equipos también estaban en las capitales. Entonces, ligaba cuando llegaba y estaba en buenas ciudades. ¿Cuál fue la ciudad en la que más te gustó vivir? A mí, o sea, me gustaron todos, la verdad, porque, ya te digo, si te digo, España me encantaba, en Madrid me encantaba, en Atenas me encantaba, en Tel Aviv, espectacular, en Estambul, los primeros meses fueron un poco jodidos, pero después me encantó. ¿Por un tema idiomático? Sí, cultural, porque, bueno, tenía una cultura bastante diferente. Yo venía de España, entonces el cambio era mucho más fuerte. Pero, ya te digo, hasta en China me llegó, o sea, lo que lo decía el otro día, o sea, hoy me decís, te gustaría volver a China y yo volvería, encantado, ya dos semanas, porque estaba en Beijing y me encantaba, o sea, lo disfruté y siempre tuve claro de que esas experiencias iban a ser de periodos cortos, no era que iban a ser, no era que tenían que estar cinco años, diez años. Entonces, sabía que iban a durar lo que era, que después, obviamente, no las iba a volver a repetir, porque si no fuera por el básquet, tú no tenés la posibilidad. Exactamente, yo en mi puta vida iba a ir a China si no fuera a jugar al básquet o a Grecia o a Turquía o a Israel o donde sea. Entonces, traté de que, bueno, de vivir esa posibilidad que me daba el básquet y bueno, y disfrutar un poco de la cultura de cada país. ¿Cuál es la ciudad en la que te hubiese gustado jugar? Y a mí me quedaron, o sea, si me decís, yo estoy más que orgulloso, satisfecho con la carrera que tuve, los lugares, los equipos que tuve, pero, no sé, me hubiese gustado, si te digo Rusia, estuve en Rusia pero me volví. Sí, sí, pero reaprovechar de vuelta esa oportunidad capaz o no sé, capaz que jugar en el CSK de Moscú o en el Barcelona, son los únicos dos lugares que me quedó, no sé, las ganitas, pero después que para mí sinceramente quejarte de lleno porque yo estoy más que satisfecho y jugué en los lugares que para mí eran inalcanzables cuando miraba por la tele, no sé, los partidos de la Euroliga y esas cosas y yo qué sé, no sé, que me dirija Ivanovic que cuando yo fui a España era como un dios y bueno, llegar a tener una relación con ese tipo de entrenadores y eso para mí fue espectacular. Bueno, justo mencionás entrenadores y hace poco dijiste que Rubén Mañano había sido el mejor entrenador de la historia de la selección en Uruguay, no sé si lo dijiste caliente o si realmente lo pensás. te agarró de grande Mañano pero en el poco tiempo que... Mañana y el Che García fueron los mejores que yo vivía de mi proceso. ¿Qué te enseñó Rubén? Que te agarró de grande y lo tuviste poco tiempo. ¿Qué te enseñó? ¿Por qué decís que es el mejor? No, porque por la trayectoria que tiene, por todo lo que genera, por lo que... el respeto que impone, el trato que tiene, cómo se maneja. En Uruguay hubieron muy buenos entrenadores. Lo que te digo, o sea, yo hablo de mi experiencia desde que yo estuve en la selección. O sea, hay un entrenador que fue el último que ganó un sudamericano con Uruguay que falleció, que yo le tenía un cariño tremendo, Víctor Berardi. Pero bueno, yo no lo tuve, entonces, no es que lo dejo afuera, lo dejo afuera. No, no, hablo de mi experiencia, de mi ciclo. Y el Che García también nos marcó muchísimo porque bueno, nos agarró cuando éramos muy jóvenes y nos marcó una línea de entrenamiento de trabajo que para nosotros era desconocido hasta ese momento. Me quedé pensando con lo que dijiste del Barça porque vi haciendo el research de la nota tu Instagram y le dedicaste un posteo a la Boma Navarro y me parece que cambiaste su camiseta o tuviste la chance. Entonces, creo que chocaste con él vos jugando en Panathinaikos me parece, puede ser. Sí, hemos jugado varias veces en contra porque bueno, cuando estaba en España también hemos jugado varias veces y para mí era un jugador extraordinario, o sea, uno lo veía y disfrutaba de su juego, de su estilo y me pasó algo medio gracioso que cuando yo estaba en el Tau después de un partido viene el utilero del Barcelona y me dice dice Navarro si le da la camiseta y yo digo ¿y este? está mal de la cabeza que se equivocó y le iba a decirle que sí, que se la cambio no se la regalo se la cambio mano a mano y nada y la verdad que me sorprendió él tenía un amigo que bueno que le gustaba como jugaba yo y eso y era para el amigo así que que bueno lamentablemente un daño colateral para el amigo terminé ligando la camiseta de él y no, la verdad que no, o sea, las veces que me tocó jugar y cuando bueno, teníamos un amigo en común Marcelinho y las veces que hablamos cinco minutos me pareció tremendo tipo y ya te digo fue un jugador tremendo. Buena onda. Durante tu carrera con Uruguay estuviste de cerca muy de cerca a la generación dorada argentina ¿tenías a alguien como espejo en la generación dorada? ¿tenías como pica con alguno? ¿mirabas más a alguno para sacarle algo? ¿veías que te sacaban algo a vos? No, a mí que me van a sacar. Bueno, ¿por qué no? No, no, yo uno creo que para mí cuando yo empecé a jugar estaban en plena en su momento o llegando a su momento máximo me acuerdo que bueno por similitud no sé o por no me iba a admirar a Ginóbili porque era algo totalmente diferente nada que ver no porque no lo reconocía como jugador sino me fijaba más en Oberto que era más se asimilaba más a mi juego o no sé o Escola por lo bueno porque eran los jugadores que estaban de moda en ese momento aunque Escola sigue estando de moda después de 20 años claro pero sí tenía me gustaba verlos y la verdad que bueno obviamente cuando cuando jugábamos en contra y eso uno trataba de bueno era como disfrutar de sus ídolos de esos momentos que te permitían los torneos los premundiales los preolímpicos eso que era cuando cuando tenía posibilidad de jugar en contra de ellos la misma pregunta de Nico pero con Brasil porque justo mencionaste a Marcelinho sé que tenés muy buena onda y las notas que que pude ver siempre siempre valoraste mucho la relación que tenés con él tenías pica con alguno en particular en Brasil o directamente era un tema de seleccionados y punto o había algo más con lo que tenían por ejemplo pica en Argentina era con con lo de la sección B vamos a decir claro que era con lo que le hacían un poco más de fuerza porque los otros era inútil picarse porque te ganaban por 30 caminando pero no con Brasil la verdad que también tengo muy buena relación con Barillado desde que desde los 18 años porque bueno me acuerdo que hemos conseguido un par de ligas de verano en España hoy se cumplen 10 años de algo feo para Barillado que es la volcada que le mete Wade no sé si te acordás en la que Barillado se cae en el piso y queda tendido bueno pobre jugando para Cleveland vos tenés todos los datos también justo me acordé que estabas hablando de la amistad Barillado es un amigo Nachi porque yo soy amigo tuyo hace bastante tiempo y nada más me llevaste al cumpleaños de una prima tuya para que te haga el aguante a él Barillado lo llevó al cumpleaños de Lebron James eso es un amigo de casualidad también bueno pero fuiste estuviste ahí amplí ¿qué cumpleaños? ¿cuánto cumplía Lebron? para ubicarnos en el tiempo y sacá la cuenta que fue en el 2005 2006 2005 sí 2005 o sea Lebron tenía 21-22 ¿25 o no? sí fue en esa fecha sí o sea que hace 13 años sí no un poquito más creo que Lebron ¿35 o no? ¿35? ¿35-36 va a tener ahora? bueno de casualidad también porque bueno jugamos en Atlanta y la típica cuando en realidad los jugadores tipo latinoamericanos más o menos cuando están ahí ya pegan una onda de eso yo que sé con Delfino también por ejemplo íbamos a cenar la noche ante el partido cuando jugábamos en Detroit y él me pasó a buscar y cuando jugábamos en Atlanta yo también somos más o menos de la misma generación y eso y nada con con Varellado también lo mismo entonces me acuerdo que lo pasó a buscar fuimos a cenar no sé qué y me dice vamos llevamos hasta ahí dice que que están ahí los muchachos están festejando el cumpleaños y le dijeron el cumpleaños me dice no el cumpleaños de Lebron lo tengo que ir a saludar vamos hasta ahí y le digo nada no vamos no pasa nada y nada llegamos ahí era como o sea vos primero le dijiste que no le dijiste no no yo siempre tuve sentido común y yo que iba a hacer ahí yo en el cumpleaños de Lebron o sea malo el de Ilgauskas hubiera sido pero el de Lebron no quería claro y bueno y el otro me dijo no dale vamos vamos hasta ahí estamos un rato y nos vamos bueno dale vamos donde estaba él ahí con algunos compañeros algunos amigos y bueno llegamos y abrazo y whatsapp y happy bird y como va todo bien gracias y bueno estaba tranqui ahí con Lebron celebran de cumpleaños metió boliche con Lebron boliche con Jordan increíble y las que no nos debe estar contando por cariño a nuestros oyentes menores no bueno muchas también ya ha contado en otras entrevistas no vamos a hacerles repetir cosas para ir cerrando si les parece bien tenemos una sección en el programa que son las preguntas caprichosas son medio bizarras son un poquito más más tiradas de los pelos pero hay que contestarlas no te podés no podés evadirlas yo voy primero dale con quien te irías un jugador tenés que elegir un jugador un jugador claro está retirador actual con quien te irías de vacaciones a Cabo Polonio a Cabo Polonio todavía hay un embole porque no por eso tenés que elegir a alguien que vas a estar 14 o 15 horas despierto sin electricidad que no hay lugo que te lo tenés que bancar al 100% me iría con Marcelino o con Pancho Barrera bien bueno compañeros perdón me acordé de algo Childress te cayó en Uruguay si 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 que lo llevaste a hacer el moreno en realidad a él le gustaba tipo todos los años irse o sea se iba de viaje destino exótico a la loma locote o sea le gustaba viste y un día y un día me dijo un día voy a ir a Sudamérica le digo dale andá todo bien dale y metió Río Janeiro Buenos Aires y Montedero y nada me fue a visitar y me acuerdo cayó con Thompson no sé un pivo que era amigo de él también con otros dos más y fue bastante bizarro eso porque claro o sea ¿a dónde lo llevaste? ¿qué pasa? un barcito de cumbia esa pero cumbia viste el interior esa de 2 y 1 viste y lo teníamos paradito así como diciendo ¿dónde mierda estamos? pero nada se cagaban de la risa se recontra porque era como viste obviamente algo nuevo y yo me acuerdo que ver a los tres morenos contra la pared ahí viste en un boliche de cumbia que no entendía nada paradito tranquilo necesito un asado al menos sí, sí, sí no, no hubieron cosas buenas esa no fue la mejor pero hubieron cosas buenas bueno jugar un fútbol en la playa contra dos brazucas viste esos brazucas que nacieron y vivieron todos los días en la playa que son súper crack atendiendo a tu pasado en Nacional de Montevideo como arquero ¿qué? no, no digo algo de idea tenés claro, claro el fútbol te necesitas un compañero para jugar un fútbol contra un brasileño que está medio picante no vale Marseguiño Huerta no, no vale que sea brasileño claro y no ¿quién la movía? ¿quién la movía? ponle, ahora ahora dicen que Siakam la mueve ¿quién? el que Pascal Siakam el de Toronto que juega muy bien en el fútbol no, pero esto no tienen ni idea yo me acuerdo el fútbol no tienen no, no, pero el pibio este es Camerunes tuvo otra infancia en Camerunes el fútbol no sé, a ver vale un Euroliga vale todo sí, sí vale me mataste con eso ¿te mataste? ¿qué quieres que te la no te la puedo mandar por mail antes esto es así vamos a tirar el Panchi Barrera que anda bien ¿Panchi anda bien? sí, Panchi anda bien bueno esta está buena porque es diferente y creo que de lo que vimos nunca contestaste algo así ir a un recital de la banda o el artista que vos quieras y cuál sería el artista y quién sería tu compañero no vale Panchi Barrera ya metiste dos ya está pasa que se te tira una cosa y te dirá un europeo y por ahí me sorprendés no, sí vos libertad y no sé primero decime la banda compañero para ir a un recital gentile Alessandro Gentile que ese se prende a un cable pelado ¿y qué te gustaría ir a ver por ejemplo? a veces lo podríamos poner a cabo Polonia seguro porque eso habla te hace charla todo el día si hay una playa o lo que joda va bien ¿a quién irías a ver con Gentile? toca Pimpinela dentro de unos días en Montevideo no lo que pasa es que si lo llevo a ver el cuarteto de no viste no va a Casaluna viste pero es como que me lleve me empodo cambiamos compañero entonces uno que vale español no sé pero es como que él te lleva a ver a vos a Aero Ramazzotti vos vas a ir me llevaría a no me llevaría a Matías Sández a ver al cuarteto de no vale buena respuesta y el último compartir un casamiento de esos que caes de infiltrado que no conocés a nadie podés hacer la que quieras y tenés que llevarte un partner para ese casamiento símil caso cumpleaños cumpleaños de Lebron ahí está no vale barrellado no vale barrellado no, pero este es más más quilombo que el de Lebron acabas de hacer quilombo no te conoce nadie claro hay mucha espuma también cosas a ver a quién me llevaría yo qué sé tragedia arriba de dos metros seguro que hayas tenido buena trayectoria ahí en la noche es difícil no ganar en un casamiento de este estilo con Marcelino Huerta seguro pero Marcelino Huerta pero lo que pasa es que Marcelino estuvo a punto de cambiarse el apellido por Marcelino Juerga la había escuchado era picante ahora ya está ya está retirado y Anderson era tranquilo sí pero bueno Marcelino era el típico que tenía amigo en todos lados o sea si jugábamos en Eslovenia y el flaco conocía a un amigo del otro que le aportaba una mesita era tremendo bueno la última le pegaste el mate a algún jugador en Atlanta alguien lo probó aunque sea le copó nada no porque yo no tomo mate no tomo mate ni me gusta la murga o sea que imagina la murga parece excelente excelente no está bien la murga no bueno eso es cada uno depende pero lo del mate me sorprende de hecho esto eso que hicimos bastante risas sí 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 no 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 mate no o sea tomaba mate con mi vieja dulce algún día que caía ahí o con mi abuela pero en mi familia toman todos mate mi hermano anda con el mate de barrio para abajo pero a mí no sé si es que me da fiasca andar llevarme los giros de hierba como un pelotudo viste en la onda consiguiendo agua caliente claro consiguiendo que la gente te mire raro y todo eso y la verdad que prefiero tomarme un cafecito y no tomar mate me das agua caliente pero no puede hervir tiene que estar en 80 grados imaginate hace 15 años que en Europa se está tomando se está tomando la marihuana andás a ver como en Estados Unidos así que mejor no no sinceramente no es algo que ni siquiera me gusta para probarlo porque en Matamarco me parece no 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 va excelente bueno mil gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros en el episodio número 100 te agradecemos de verdad por favor pensé que iba a ser más peor si pensé que con el aviso que me pegaron dijimos que nos íbamos a divertir y nos divertimos está bien perfecto bueno y yo estoy para un 150 porque me quedé con ganas y preguntalo una vez no no anécdotas pero después en otro 150 si otra vez bueno a ver que te pareció la nota Nachi esta fue la entrevista que hicimos con Matisse en el episodio número 100 estoy sacado estoy sacado estoy super recargado de energía me encanta hacer estas notas y te dije apenas terminó el aire y cuando estaba yéndose Batista quiero comer un asado con este pibe quiero seguir charlando y charlando y charlando quiero comer un asado bueno eso es porque sos un gordito claro quiero seguir escuchando anécdotas pero en otro ambiente y la verdad que se disfrutó mucho me parece que él estuvo muy suelto y creo que fue algo original y distinto a lo que él está acostumbrado sí valoró valoró que no le hayamos preguntado cómo fue el día que le dijeron que iba a jugar en NBA valoró que no le hayamos preguntado cómo fue que lo descubrieron en el micro de Uruguay bueno todas esas cosas las pueden escuchar en 700 entrevistas que dio Esteban Batista a lo largo de su carrera tenemos muchos seguidores uruguayos también esto fue un obsequio para ellos pero si vos no sos uruguayo y no sabés la historia completa de Esteban bueno en YouTube tenés material de sobra nosotros tratamos de hacer algo diferente Absolutamente me parece lo logramos así fue y por lo pronto nosotros los saludamos y les decimos adiós sí primero gracias también son 100 programas hay mucha gente a la que queremos saludar agradecer principalmente a nuestras familias que nos apoyan en todo esto nos permiten tomarnos el tiempo que necesitamos para hacerlo segundo a todos los que nos ayudan nos ayudan con el apoyo siendo suscriptores premium absolutamente absolutamente y después a todos los que no nos pueden apoyar pero también nos apoyan escuchándonos y contribuyendo en el Instagram dándonos comentarios firmándolos posteos apoyándonos nosotros lo sentimos todo eso y lo valoramos mucho sí estoy muy contento y es tremendo milestone este ¿no? si ahora los 100 sí programas casi ininterrumpidos casi ininterrumpidos no es poca cosa me parece que desarrollamos una comunidad esto creo que lo dije en el 50 pero ahora puedo reafirmarlo desarrollamos una comunidad única y me parece que eso es invalorable así es así que bueno de parte de Mateo y de Manu que hoy no están acá tampoco en el programa y de Ivo y de Ivo también Ivo querés decir unas palabras como ex oyente y ahora parte del programa todo tuyo la verdad que muy contento de bueno estar participando hace algunos programas la verdad que no llevo la cuenta pero felices por ustedes también por bueno por nosotros me incluyo también de llegar al programa 100 y seguir creciendo que me parece que es lo que lo que vamos a seguir haciendo y dándoles un producto de calidad bueno gracias Ivo hasta ahí te estoy transpirando más que en el Gary antes de que haya aire acondicionado recordemos que para el próximo episodio ya tenemos el aire o sea 100 programas con aire acondicionado me vuelvo loco te dejo el cierre a vos porque yo no puedo más de la garganta gracias chicos gracias a los que nos escuchan siempre todos los días esperamos que lo disfruten y que nos sigan acompañando un abrazo de triple sobre la chicharra chau 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 Gracias.